Hoy, en Nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, viajamos, como de costumbre mentalmente, no siempre, a Uruguay, en concreto a Montevideo. Vamos a estar, esa cerca de media hora que nunca llega, con Raúl Civeche, un amigo, compi, periodista, activista, yo Hola, ¿qué tal Manolo? ¿Cómo estáis? Bien, bien, por decir algo, bien. Por no hablar del que nos tiene de cabeza, ¿no? No, de eso hablaremos ahora después. Oye, no siempre, ¿no? Pero hubo un día en Hernani, que en una mesa de libros, de esas que ponemos, empezaste a contar porque había puesto, me tocaba a mí, en primera fila, un montón de libros que era la misma persona que nos escribía, o alguno con otra, que eras tú. Contaste 15. Sí, yo pensaba Yo pensaba que eran 15, sí, más o menos. Vale. Desde entonces, hace tres años, casi ya, a hoy, por lo menos tres, has participado en uno con Decio, y dos más, sacamos uno a finales del año pasado, en el 23, y otro en este año. No sé si me estoy olvidando alguno. Creo que no. Puede ser, no lo sé. Puede ser. Muy bien. Oye, el último, del que vamos a cerrar por lo menos un poco, era la excusa, se llama Mundos Otros. Pero, siendo honestas, la verdad que Mundos Otros, tú los plasmas, pero casi siempre son los mismos grupos, humanos, pueblos, colectivos, que desde ti están dándonos pistas, de cómo salir de todo esto, y centrarse en el construir fuera. Algo así va, Mundos Otros. Sí, se va, va por dos motivos. Por ese que dices tú, que es muy importante, aunque te diré que los pueblos se van ampliando, porque ahora estuve en Honduras, con el pueblo Garífuna, que es población negra, pero indígena a la vez, en fin, toda una historia que en otro momento podemos hablar, pero por otro lado, porque yo creo que estamos en una deriva del capitalismo criminal, y yo creo que hay, la reacción de la peña es este, o deprimirse, e irse para su casa, o tener problemas de salud, incluso los problemas de salud mental, lo hemos hablado mucho, Manolo, son muy graves en el mundo actual, y en el Estado español, y en todas partes, o querer echarse a la yugular del enemigo, que es imposible hoy, porque ya ves lo que hacen, pero hay gente que lo quiere, y entonces también terminan mal las cosas, ¿no? Y me parece que es importante eso, ¿no? Que también sucede en Europa y en el Estado español, lo hemos hablado, ¿no? En tantas iniciativas que hay, pequeñas, medianas, Can Masdeu, Can Bayó, Recaleor, en fin, las huertas de Valencia, muchas cosas hay, ¿no? Y me parece que es bueno, como un recordatorio de todo eso que hay, justamente para que no caigamos a la desesperación, ¿verdad? Porque cuando tú ves que el mundo, tú abres el periódico, ves el informativo, y medio mundo está incendiándose, ¿verdad? En Grecia, en Galicia, en Brasil, en Brasil, tú miras el mapa, la mitad de Brasil o más está con nubes de humo, ¿no? Y polvo, y eso enferma, ¿no? Porque están quemando la selva para cultivar soja, para que coman los cerdos en todo el mundo, ¿verdad? En fin, para no deprimirnos ni enfermarnos, pues es como la danza, ¿no? Ver también que hay cosas positivas y que son luces muy tenues y muy pequeñas, pero son las que hay. Ya me gustaría que fueran más intensas y más numerosas, pero son las que hay realmente. Oye, recordando, junio de este año, principio del mes de junio, vienes de pasada, de cara a Grecia, con Pola, nos juntamos un montón de gente en la granja Julia, y nos lanzas un disparadero con un material que es justo de lo que estabas hablando, ¿no? Cada vez más hay incendios, hay masas en la naturaleza que desaparecen, ¿no? Y eso genera también, ya no es un tema solo de que haya oxígeno, es de que, ¿cómo vamos a vivir en estos contextos, no? ¿Qué es lo que pasa, no? Sí. Mi problema, Manolo, es que están muy bien los diagnósticos que hacen ONGs, gobiernos, instituciones, que son diagnósticos de la depresión, ¿verdad? Porque dicen, no, el calentamiento global subió tanto, y para combatir el calentamiento se reúnen el año pasado en Arabia Saudita, país petrolero por excelencia, ahora en Colombia, los representantes de la ONG, y no pocos militantes, van a hoteles de cinco estrellas, con unos, yo me imagino, esas mesas de desayunos que de punta a punta son como 30 metros, y ahí están, con todos los manjares del mundo, y entonces, para el calentamiento global. Para el otro problema, otro tema, ¿no? Otro informe sobre el tema que sea. Entonces, claro, las soluciones, que son las nuestras, los pueblos, no llegan nunca, porque es tan fuerte el sistema haciendo informes de que el mundo se quema, de que las enfermedades, las pandemias, las guerras, bueno, ¿y dónde está el ser humano? Porque esos son máquinas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una terapia positiva, digamos, ¿verdad? De decir, bueno, no nos olvidemos que está esto. Hay hoy un colectivo italiano que se llama Comune, Comune Info, que es un medio de comunicación, que lanzó una campaña con un título muy bonito. Dice algo así, empecemos por la esperanza y no por el miedo. Porque, claro, mañana estalla un arma nuclear en la base de Torrejón, por ejemplo, que es posible y tú lo sabes bien. ¿Y qué hacemos? No sabemos. Si nos quedamos en nuestras casas, nos morimos. Si salimos, nos morimos. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es donde está el drama de las nuestras, ¿no? El drama de los pueblos, que no hay modo de poder, este... Bueno, sin embargo, hay pueblos, evidentemente, tú te pones en el recaleor, que por poner un caso que conocemos los dos, y las ciento y pico de familias que están ahí, si hay una situación muy grave, pues van a actuar mejor colectivamente que cada uno en su casa individualmente, ¿verdad? Porque ya tienen una comunidad formándose. En fin, lo pongo apenas como ejemplo de cosas reales que existen. Arcas, yo les llamo arcas. Las arcas son nuestras comunidades, son nuestros espacios. Y capaz que colectivamente pueden encontrar una salida, porque si no, es Bill Gates y Soros y los ricos del mundo que tienen sus islas, ¿verdad? Allá por Hawái tienen varias islas, con todos los equipos que te puedas imaginar de temas agroecológicos, de agua pura, el ganado de una de estas fincas, lo alimentan con cerveza y con nueces, pecan, porque es una carne que debe ser deliciosa, hasta yo rechazaría el veganismo, ¿no? Porque te lo pintan muy bonito eso, ¿no? Pero eso ¿para cuántos hay? Para un puñado. ¿Y el resto de la peña qué? Al fondo del mar. Y entonces, bueno, para no irnos al fondo del mar, es que tenemos que construir estas arcas colectivas. Hace poquito también, allí, en el centro Julia, en la granja, hablamos de ello, de experiencias también como, bueno, haz de cova, salamanca, montar un arca. Pero lo interesante de este tipo de experiencia en concreto, lo comparto contigo, es que desechan crecer y plantean la relación con otras que son las que deben crecer. Dicho de otra forma, mi energía y mi capacidad no es tanto para mí, sino es para conseguir, en esa suma de enredos y voluntades, recuperar la comarca del Alto de Esma y recuperar la vida, pero sin la centralidad en mí. Esto es interesante. Muy importante. Y además, Manolo, aquí hay dos temas, ¿no? Uno es el tema de lo grande, ¿no? Del tamaño. No estoy pensando en lo que tú crees, ¿eh? El tema del tamaño. El tamaño es un problema. Este, ¿por qué es un problema? Porque hay un historiador francés, Fernan Brodel, que decía una frase que para mí es sabia, ¿no? Hay sabios en el mundo. Este, él decía, el capitalismo es una cuestión de escala. De escala. ¿Por qué? Porque cuando se descubre, el capitalismo, él dice, siempre existió, en pequeño, en la aldea. Pero cuando el tamaño es la aldea, ese capitalista no puede prosperar. Pero cuando se expande el mundo al planeta entero con la conquista de América, ahí el capitalismo despliega sus alas. ¿Verdad? Es un buitre, un ave de rapiña que despliega sus alas. Además, describe al capitalismo como el ave de rapiña, ¿verdad? ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú quieres hacer de la granja Julia o de Azdecova un emprendimiento de decenas de miles de personas, de cultivos, de monocultivos, porque multiplica, ya estás entrando al capitalismo. Entonces, esto es interesante porque nosotros a lo que le apostamos son a pequeñas iniciativas que, como tú dijiste, se coordinan entre sí. No una gran iniciativa. Porque imagínate que los de Azdecova empiezan con un monocultivo. El que fuera, ¿no? Un monocultivo y hacen todo, todo, todo la misma producción enorme. Ganarían mucho más dinero, pero ese monocultivo ya en sí es depredador, necesita químicos y los grandes emprendimientos, Manolo, necesitan quien los administre. Si ellos tienen el catering que trabajan 10 o 12 personas, lo administran entre ellos. Pero si tú tienes una fábrica de 10.000 personas, necesitas un equipo que lo administre, ¿verdad? Y esa es la nueva burguesía. Iba a decir algo inconveniente, ¿no? Esa es la nueva izquierda. ¿Me entiendes, verdad? De sobra. Esa izquierda es anticapitalista de palabra, pero en los hechos lo que hace es reproducir el sistema y no solo porque se compren un chalé en un lugar de lujo con piscina, sino porque le apuestan a seguir con el mismo modelo solo que gestionándolo ellos. Entonces, no, no. Eso ya se demostró en la historia que ha fracasado y ha fracasado feo. Oye, vamos a rescatar del libro por lo menos pinceladas, ¿no? Que era la excusa. Era la excusa. Kurdistán. Tenían un modelo, un gran, digamos, secretario general de un partido comunista. Lo tipo Israel, con esto que estamos viendo, que ya lo lleva haciendo tiempo, lo localizan a África, lo trinca, se lo llevan para allá. y en este caso, Turquía. Y, bueno, está en una cárcel y desde ahí empieza a plantear cosas. Entiendo que no solo él, pero, bueno, la historia a veces se mal escribe. La cosa es que de repente las mujeres de esta comunidad están marcando un camino que a ti te tiene como muy ilusionada y observando mucho, ¿no? ¿Cuál es el momento y cómo están pudiendo resistir contra Turquía, contra Irak, contra Irán? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, primero, lo que dices de Ocalán, ¿no? De la cárcel. Él lo que hizo es una lectura muy crítica del marxismo, donde él se formó, donde yo me formé, y empieza a transitar caminos nuevos. A veces apoyado en sociólogos o historiadores de cuño marxista, pero críticos como Brodel que mencioné, como Wallerstein, o más bien gente libertaria como Murray Bookchin, ¿no? Entonces, va por otro camino, va por el camino de las comunidades. Pero además, este hombre Ocalán reescribe o redescubre la historia del patriarcado, ¿verdad? Él dice que el capitalismo, que la opresión empriesa con el macho alfa despojando a la mujer, ¿verdad? Y es muy interesante porque él niega el economicismo, o sea, el pensar que hay leyes económicas que determinan todo, y él dice en las guerras coloniales, en las guerras de conquista del mundo, no había leyes económicas, era la fuerza bruta, patriarcal, colonial, la que, y hoy estamos en eso, ¿verdad? Hoy, ¿a qué le apuestan los poderosos del mundo? y pienso no solo en Medio Oriente, en todo, a seguir siendo dominantes a través de la violencia dura y pura. Entonces, esto es muy fuerte, porque además nos han vendido el cuento de la democracia y de que conversando nos podemos poner de acuerdo, mentira, lo que más se ha tecnificado hoy en nuestros países, tanto en el sur como en el norte es la represión, el control social y la represión, miles y miles de cámaras de seguridad, control a través de los teléfonos celulares, de todos los mecanismos imaginables, de la computación, entonces, ahí no hay democracia, nadie eligió esas formas de control, y es el control y la violencia lo que explican cómo el sistema pretende seguir siendo dominante en un periodo en el cual se ha deslegitimado mucho. Y yo creo que las mujeres kurdas con sus brigadas, con sus modos de hacer, muestran también un camino posible para que la autodefensa no sean unos machos separados de la comunidad, sino sean las mujeres de la comunidad las que pongan el cuerpo colectivamente para defenderse. Esto es muy interesante. Oye, y hay un título en el libro Sembrar sin cosechar. Una sabe por qué lo dice, pero porque sobre todo esto es la leche. Esto sí que es un vuelco de vanguardismos, ¿no? Sí, sí. El vanguardismo es algo así, Manolo. Tú y yo montamos un partido, una organización de vanguardia y entonces queremos cambiar el mundo. Perfecto. Tomamos el poder o las instituciones o si no el gran poder, el pequeño poder. Pero somos nosotros los que hacemos el cambio. La revolución no tendría sentido si yo no soy el que la dirige. ¿Verdad? Y aquí estos se están planteando y nosotros que ya tenemos unos añitos, ¿verdad? Y que no vamos a ver los cambios si pensamos que hay que seguir sembrando todos los días aunque no vayamos a cosechar. Y eso es lo que dicen los zapatistas. No importa que tú y yo no lo vamos a ver. ¿Verdad? Es lo de menos porque sabemos que la... Claro, cuando teníamos 20 años pensábamos de otra manera, ¿no? Y teníamos pelo largo y melena y cantábamos con la polla récords o con quien fuera. Pero ahora no. Ahora tenemos el deber de sembrar sin saber quién va a cosechar. Como soltar, ¿verdad? Soltar el ego, soltar la vanguardia. La vanguardia le ha hecho mucho daño a la militancia porque la vanguardia es masculina, es jerárquica, reproduce la opresión y el capitalismo. Es patriarcal la vanguardia. Y bueno, salirse de eso yo creo que es fundamental para poder seguir viviendo. Oye, por seguir con pueblos que sé que además de preocupada pues tienes la suerte de poder de vez en cuando compartir con ellas. Chile y pegado a ello la nación mapuche. ¿Cómo es este momento, no? Con un supuesto persona, personaje, no sabe qué decir una, que decía ser de aquellas pingüinos y bueno, y que no le tiembla el pulso o simplemente le gusta comer bien todos los días y mantiene leyes antiterroristas. ¿Cuál es la situación de este pueblo? Gabriel Boric, el presidente de Chile que tú mencionas, que viene del movimiento estudiantil, los pingüinos y todo eso, hoy ha militarizado territorio mapuche con mayor cantidad de blindados y de soldados que lo que había colocado el gobierno neoliberal anterior. Hay que remontarse a la dictadura de Pinochet para ver una situación similar. Pero además, Manolo, y sabemos tú y yo de esto bastante, desgraciadamente, no sólo van los militares. ¿Qué tipo de cosa se suelta en territorio mapuche? La misma que se soltó en Euskadi en los 70. el narcotráfico, ¿verdad? El consumo de drogas, porque el sistema desde la época de Vietnam y de los Panteras Negras tiene muy claro que no sólo hay que perseguir y encarcelar, también hay que destruir a las personas. Entonces, hoy el narcotráfico es floreciente en Chiapas, en Hualmapu, en territorio mapuche y en todas las partes donde hay luchas. Entonces, esto es una ingeniería, ¿verdad? Y el gobierno progresista o de izquierda, como se denomina allí, en Chile, es parte de esta política, de esta ingeniería contra el pueblo mapuche. Porque además, en pandemia, y esto es importantísimo, y está en uno de los libros que tú mencionaste, que sacó baladre, Tiempos de Colapso, durante la pandemia, el pueblo mapuche de Chile recuperó 500 haciendas. ¿Verdad? O sea, estaba la ofensiva. Entonces, ¿qué se hizo? Militarización, destrucción del tejido social y todo este desastre que coloca al pueblo mapuche en una situación dramática y a la defensiva, lamentablemente. y esto es lo que hay y esto es lo que hace la mal llamada izquierda cuando es poder. ¿Cuándo es poder? Con una mano dicen una cosa y con la otra hacen otra. Y mucha gente se lo cree, que es lo peor, ¿verdad? Porque están un poco saben cómo vender el material que tienen entre manos. Oye, ¿y esto de la radical ambigüedad del mundo indígena NASA? ¿Qué significa? Es toda una actitud de vida, supongo. En realidad, el título ese es para una experiencia NASA que ahora te relato muy brevemente, pero creo que todas nuestras, después lo estuve pensando, todas nuestras iniciativas son radicalmente ambiguas. ¿Por qué? Bueno, en el mundo NASA hay una organización que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, enorme, que recibe muchos fondos del Estado para educación, para salud, coches blindados, no sé qué, pero dentro de esa organización hay un sector que es la Guardia Indígena, que es voluntaria, que son jóvenes y mujeres, que es la autodefensa, y son los que ponen el cuerpo. Entonces, lo que yo quise decir con ese título es que en este mundo no hay bloques, ¿no? Los bloques son muy contradictorios y dentro del mundo NASA hay sectores estatistas que tienden a reproducir el sistema y otros que como que se salen de ello, ¿no? ¿Qué es la realidad? Porque nada es puro, nada es sin matices, ¿verdad? Y eso es lo que quería un poco destacar con eso. Oye, vamos a rescatar una de tus tareas centrales a lo largo de toda tu vida, además de la educación popular en donde sigues y el periodismo, llamemos el periodismo, ¿no? Esas notitas llegaban casi a diario o semanal o mensual, dependiendo de donde te tocaba, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la salud de la comunicación en las que participas? Yo sé, desinformemos, por ejemplo, ¿no? O sea. Bueno, creo que es muy importante que existan, creo que es muy importante que exista un periodismo alternativo, crítico, de abajo, que recoja a las iniciativas de los pueblos y es muy difícil de sostenerlo, muy, muy difícil, porque hay pocos recursos, porque no es un curro en condiciones, sino que se recibe muy poco salario cuando se recibe, pero bueno, creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que es mantener viva la esperanza y tratar de que esas pequeñas luces que emiten los pueblos se difundan lo más ampliamente posible. yo recuerdo en la Patagonia rebelde, este, Oswaldo Bayer le hace decir en esa película a un anarquista, lo primero que hace un anarquista cuando llega a un lugar es poner una imprenta, ¿no? Este, y es así, ¿no? era el papel de la imprenta y la comunicación, la difusión, no para sensibilizar al sistema, para que otros como nosotros sepan que existimos y puedan coordinarse en algún momento, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, la realidad manda. La última entrevista hace justamente un año, el 20 de octubre, vaya día, del 23 y ahora, bueno, el día 8 de octubre se va a iniciar la emisión de esta entrevista, ¿no? Y estaba pensando tenemos que hablar de Palestina, de la línea comercial alternativa a la nueva ruta de la seda de Estados Unidos desde India, cargarse Irán. Bueno, algo de eso que sé que eres un entusiasta de cómo está esto de comprender la geopolítica en esta... Creo que tenemos muy poquitos minutos para poder entrar en todo eso. Un poquito. Creo que Palestina muestra que los de arriba en todo el mundo están dispuestos a aniquilarnos para seguir estando arriba. O sea, ese es el plan de los de arriba. ya no aspiran a integrarnos y incluso en Europa tú ves que la gente desintegrada es cada vez más. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo presente porque este es un plan que llegó para quedarse. Y también está vinculado al ascenso de China. Estados Unidos intenta bloquear las zonas por donde pasa la ruta de la seda y desarrolla todo... O sea, el plan de Estados Unidos es rodear a China de conflictos. La guerra en Ucrania se explica porque Estados Unidos quiere dividir a Rusia en cuatro... Como hizo con Yugoslavia, ¿verdad? Son cuatro o cinco países hoy y la dominación es mucho más fácil. Es más fácil dominar a Eslovenia, a Croacia, a Serbia, que dominar al conjunto de Yugoslavia. Bueno, y acá lo mismo. Entonces, sin defender a Rusia porque creo que las naciones no tienen razón en hacer la guerra, ¿verdad? Pero hay un proyecto imperial tremendamente nocivo y de guerra, de guerra, lamentablemente. Pues, hasta aquí, hasta aquí hoy. Esperemos que no tardemos un año. Manolo, antes de despedirme quiero enviarte un saludo a ti y quiero hacer un pequeño recordatorio al hippie, ¿verdad? Un compañero de Valencia que seguramente tú has hablado de él en alguno de los medios, que acaba de fallecer y que ha sido un luchador de toda la vida, un rockero, un hombre de abajo que nos acompañó durante mucho tiempo y lo vamos a echar en falta. Pues rescataremos su música en este programa, claro que sí. Un beso. Otro para ti, Manolo. Abrazo. Abrazo.